Miembros de organizaciones de primeros auxilios están participando de un proceso de capacitaciones para la atención de emergencias en Nicaragua, impartido por miembros de la Cruz Roja Mexicana. Esto con el fin de preparar a nuestro personal voluntario e integrante de nuestra sociedad nacional para enfrentar cualquier situación difícil que se dé en nuestro país. Entonces, nosotros estamos en esa tarea que se hace constantemente de formación a nuestro personal y hoy tenemos a 17 filiales, representantes de 17 filiales de nuestro país. Estamos hablando casi de 15 filiales departamentales y dos municipales que están entrenándose con personal que el CICR nos apoyó para traer médicos de Cruz Roja Mexicana que están directo o de cara a la atención prehospitalaria para compartir las experiencias y compartir los conocimientos que ellos tienen en el terreno allá. Exponen que uno de los principales riesgos de Managua son los terremotos para los cuales ya hay planes de emergencias preparados. Va a depender en el caso de que se dé un terremoto, incluso si se da un terremoto de 6, 6.5 en nuestro país, va a depender de la zona en que se dé, pero si se diera en Managua, tenemos la formación de todos nuestros voluntarios de las diferentes filiales que nos apoyarían en caso fuera afectada nuestra filial aquí en Managua, nuestra sociedad nacional o nuestra planta aquí en Managua. Entonces, sí contamos con un plan de contingencia para terremotos, de tal manera que donde se dé el evento, todas las filiales periféricas, al lugar donde se dé, están preparadas para poder apoyar al personal que se encuentre. Entonces, en este caso, tenemos voluntarios mayoritariamente en Managua, tenemos voluntarios en las filiales de Tipitapa, en todos los departamentos estamos cubriendo con voluntarios y es nuestra preocupación mantenerlos formados en temas de la gestión de riesgos, en situaciones de emergencia, de cómo enfrentar las amenazas y cómo también afrontar un riesgo en accidentes de tránsito y cómo salir libre de ello, atendiendo muy bien a un paciente. Marcos Medina, Noticias 12.